De manera virtual se realizó el primer foro en Centroamérica y el Caribe de Cooperación Espacial de Rusia, Nervis Bonilla, con ampliación. Y eso nos da... El primer foro en Centroamérica y el Caribe de Cooperación Espacial de Rusia se desarrolló en el marco de conmemoración de la Semana Espacial, en el que se planteó la creación de una agencia para el desarrollo tecnológico y científico. Es por eso que estamos luchando, para que esta agencia espacial regional sea una realidad. Y ahora nos unimos para celebrar la Semana Espacial, que nos permitirá conocer más los avances que se han logrado por nuestros amigos de la Federación Rusa. El embajador plenipotenciario de Rusia en Guatemala señaló que Rusia tiene una base sólida en tecnología. Compartimos nuestros conocimientos con otros países del mundo, contribuyendo a la construcción del mundo multipolar más seguro y estable. Estamos listos para extender la mano de cooperación. La primera secretaria de la Embajada de Rusia en Guatemala consideró el foro como una de las medidas prácticas de la puesta en marcha del convenio de cooperación entre la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y el Parlamento Centroamericano, suscrito en julio de 2019. Dicho documento se orienta en primer lugar al fortalecimiento de amistad, comprensión muta y cooperación entre los pueblos de nuestros países, de lo que estamos intentando realizar junto con el Parlamento Centroamericano, en el marco de la celebración de una serie de actividades con motivo de la Semana Mundial del Espacio en América Central y el Caribe. Agregó que por parte de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, confirma las intenciones e interés de profundizar en la interacción del Parlamento Centroamericano, no solo en el ámbito científico-técnico, sino también en lo político, jurídico, económico-social, humanitarios, entre otros. Nelly Ciponilla, TV Noticias.